Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y puerta del cielo. Este hombre había sido elegido por Dios, pero necesitaba ser cambiado para cumplir su propósito. Hasta que un día pudo observar una escalera donde ángeles subían y bajaban, ya que él pudo ver esa puerta que le dejó los cielos abiertos. ¿Cómo podemos abrir los cielos? Al estar abiertos, ¿qué efecto tendrán sobre nosotros? ¿Quién creó los signos del Zodíaco y para qué servían? ¿Dónde comenzó la corrupción de los cielos? Los cielos abiertos. Ese será nuestro tema, a la luz de la palabra, este domingo 15 de noviembre, en nuestro ayuno congregacional. En nuestros horarios de 9 de la mañana, 12 del mediodía y 2 de la tarde. Aquí en la Iglesia de Cristo de Venecer. Como siempre contaremos con material audiovisual, aire acondicionado y parqueo con seguridad. Los cielos abiertos. No faltes. 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 Gracias.